¿Qué onda recita? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy es viernes, viernes de Cocinando con Mat. Y el día de hoy les traigo un postre. Desde que yo tengo memoria, el pie de queso me ha gustado mucho. Y yo lo conozco de dos maneras diferentes. El pie de queso que venden normalmente en todas las tiendas. Y el pie de queso que me preparaba mamá. Por eso les voy a hacer los dos tipos de pie de queso para que los prueben y encuentren la diferencia. Y me pongan en los comentarios cuál es el tamarri. El pie de queso de siempre o el pie de queso estilo mat. Bueno, no es estilo mat, pero es estilo mi mamá. Como son demasiados ingredientes, los voy a ir poniendo conforme vaya el video. Y si en serio no saben qué es el pie de queso, googleenlo por favor. Porque se están perdiendo de un postre demasiado rico. Entonces corre el video. Bueno, el pan estilo mat. Vamos a agarrar un paquete de galletas que más o menos son de 170 gramos. Las galletas son de vainilla estilo María. De una marca conocida aquí en México. Para la corteza vamos a utilizar las galletas y las vamos a tener que moler. Ya las pueden moler con las manos, con las piedras, con una licuadora. Con cualquier cosa que puedan moler las galletas. Porque, como he dicho, las vamos a ocupar para hacer el molde del pie. Vamos a tener que usar todo el paquete para poderlo hacer en el molde que nosotros tenemos. Lo de adentro del pie, pues vamos a tener que hacer una mezcla de tres huevos. La mantequilla que está ahí, pues es para hacer la corteza del pie. Pero vamos a agarrar 170 gramos de queso sierra. Queso oaxaca, no, ¿cómo se llama? De ese queso blanco. Panela, queso panela. Después, una cucharadita de polvo para hornear. Que siempre ponemos para que salga esponjadito nuestro pan. Le vamos a echar un tercio, no, dos tercios de leche evaporada. Y le vamos a echar 380 gramos de leche condensada. De una marca muy conocida también, es una lata completa. Para que no se la emocione. Igual, queso crema, 40 gramos, aproximadamente es la mitad. Y un chorrito de vainilla, o al gusto. Después vamos a moler todo, todo, todo. Todo eso nos vamos a comer. Ya que esté bien molido. Perdón. Ya que esté bien molido eso. Si lo prueban, vas a ver como que a nieve de vainilla. Si sabe a nieve de vainilla, es que le echaron demasiada vainilla. Pero como quiera sabe rico. Pues la barra de mantequilla la vamos a derretir en un sartén. Como siempre lo hemos hecho. Ya saben como es. Y ya que esté la vainilla, digo la vainilla, la mantequilla. Pues la vamos a usar en el bol. Traten de usar un bol que sea resistente para el horno. Porque es lo que vamos a meter en el horno. Tenga cuidado que está caliente. Y le vamos a echar el polvo de las galletas. Y vamos a hacer la corteza. Vamos a mainear todo. Lo vamos a mezclar. Y pues nos va a quedar una corteza. Un ratito más les muestro como quedó. Sin miedo, sin miedo. Después pues va a quedar más o menos así. Un poquito feo. Porque yo la verdad casi no sé hacer esas cosas. Y le vertimos todo el contenido de la mezcla que hicimos. Ya después si le sobró galleta. Pues se lo pueden poner arriba. No hay problema. Ahora vamos a hacer el pie de queso comercial. Vamos a agarrar tres barras de queso crema. Filadelfia. Pero no lo digan a nadie. Y lo vamos a vetir. Lo pueden hacer con las manos. Con una de esas batidoras eléctricas. O con la que yo tengo. Le van a echar una taza de azúcar. A la mezcla. Y volvemos a batir. Igual con las manos. Pues es un poquito más difícil. ¿Verdad? Después le vamos a echar cinco huevos. Pero se los vamos a echar uno por uno. No se los vayan a echar los cinco al mismo tiempo. Porque pues va a perder un poco la magia del pastel. O del pie. Se vamos a echar uno por uno los huevos. Después vamos a agarrar un cuarto de harina blanca. Y la vamos a cernir. Cernir. Es hacerle así. Para que no queden bolitas de harina. Después le vamos a echar dos cucharitas de vainilla. Y después le vamos a echar dos cucharaditas de extracto de limón o de limón. Ya si tienen ustedes el limón ahí. Pues nada más le echan ahí. Si oyen que estoy tosiendo mucho es que estoy enfermo. Pero pues ahí va el limón. Después le van a echar crema agria. Dos tazas. Tengan cuidado de no echarle crema dulce. Porque después no les va a salir. Y vamos a batir y vamos a batir. Tiene que estar bien batido todo. Porque si no se va a hacer un mugrero. Después conseguí otros moldes en una tienda. E hicimos el mismo paso que el pasado. Le pusimos la mantequilla. Le pusimos la galleta. Y lo vertimos. Y ya después lo vamos a poner al horno precalentado. Y lo vamos a poner a 170 grados aproximadamente una hora. Ya después. Así queda nuestro pan. Bueno ahí están los dos pais de queso. Espero que les haya gustado. ¿Qué es lo que quiero hacer? También. Si ustedes hacen algo de una de las comidas que he preparado hasta el momento. Tomen una foto. Suban a mi Facebook. Este es mi Facebook. Y platiquenme como les salió. Y como siempre. Comenten aquí abajo. Si les quisieron los dos. ¿Cuál les gustó más? Dale like al video si te gustó la receta. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal si no te has suscrito. Ya el lunes nos veremos en otro video. Vlog. Por el momento me retiro. Pasen un bonito fin de semana. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.